Este es un mueble cama horizontal individual. También tiene mesa. El mueble ahora mismo tiene librería y mesa, pero puede fabricarse exclusivamente lo que es el mueble sin la mesa, en la cama horizontal o sin la librería o con él. Para abrir la mesa se hace muy fácil. Como veis, una mesa grande de trabajo. Este mueble es muy bueno para habitaciones estrechas y largas, en las que no se necesita mucho desplazamiento. Para cerrar la mesa, para abrir la cama, se tira de la pata, se libera el botón y un sistema de amortiguación que la cama se abre sola. Ahora mismo tiene una cama de 80 x 1,90, pero se puede fabricar en cualquier medida. Adicionalmente, se le puede colocar un cabecero o un quitamiedos. Para cerrarlo, se libera un pequeño segundo que tiene aquí. Este mueble cama se fabrica en este color o en cualquier otro. Este y otros muchos muebles cama, de matrimonio, verticales, horizontales o de otras medidas, las podéis ver en nuestra web, tres cubres dobles, sopascamascruces.com o en las dos tiendas que tenemos en Madrid, en la calle Muñe de Barboa 22 o en calle Río Rosas 38. Entregamos a toda España al mismo precio. Sopascamascruces somos especialistas en muebles cama. Y lo tenemos absolutamente todo.